Hola, hola, bien mis amigos, ¿cómo estamos hoy? Nada, mi gente, este hermosísimo Ford, estos son los que mandan por allá para las trochas duras, por los pueblitos escondidos, literal. Ajá, esto es un Ford 850, amigos, veanlo qué bonito, veanlo qué belleza, ¿cuál es el alias de este? Este debe tener un alias, así como el carepanela, el carezapato, el carebola. Siento que tiene, tiene algo que ver como piragua, algo así, la verdad, no sé. Cierto que sí, la piragua, creo que así le dicen, pero dejémoslo en los comentarios que tú sabes que siempre son muy expertos en este asunto. Claro, claro. En este tema, entonces pues nada, amigos, ¿quién creó este mod? ¿Dónde pueden encontrar este mod? En la descripción está el link de Cristian Castro, felicidades, de verdad, Cristian. En el transcurso del video, amigos, vamos a irle mostrando cómo se desempeña el vehículo, cómo se comporta, qué tiene, si está chévere, si está bacano. Hoy tenemos un motor de 400 caballos de fuerza con una caja de cambios de 18 velocidades, realmente está muy bien. ¿Desde dónde hasta dónde vamos? Uy, le puso pero buen motor, yo aquí con mis humildes 300 caballos. A ver, yo revisé cuánto le puse, o si no, estoy mintiendo. Ah, no, 340, perdón, se lo cambié. Se lo cambió. Sí, sí, sí. Bueno, Andrea, cuéntanos. Bueno, vamos. ¿Desde dónde a dónde vamos? Estamos aquí en Bavaria, en Villavicencio, mi gente. Ajá. Vamos para Guayabetal, eso es allí nomás, allí nomás a 75 kilómetros, ¿no? Allí nomás, siempre estamos retiraditos. Sí, siempre. Qué bueno, Andrea, hoy te doy el honor, ve adelante. Ok, amigos, subimos por acá la miradita, subimos también el volante. Encendemos esto. Ahí está, RAN, y encendemos esto. A ver el interior, ¿qué tal ese interior, amigos? Véanlo. Ahí lo tienen, está chévere, está bacano. Y sobre todo, podemos escuchar el motor de Andrea también, oíganlo. Sí. Ahí lo tienen, así que nada. Vamos a hacerle, vamos a hacerle, vamos a salir. Saliendo, saliendo, Andrea, déle pues, déle pues. Ya nos estaban cargando ahí, ok, amigos, ahí estamos, RAN. Uy, qué lindo se escuchan esos motores. Bueno, amigos, vamos a seguir dándole el inicio para que todos escuchen los motores, amigos. Para que todos ustedes escuchen cómo suena. Entonces, vamos a ponerlos a rugir aquí, amigos, saliendo. A ver, Andrea, dame un momento, yo voy a acomodar mejor la cámara porque siento que estoy muy alejado. Listo, listo. Estoy demasiado, demasiado alejado. Yo llevo aquí canastica, vean eso, y llevamos también la enlata, mi gente, mero six pack. Yo llevo puras canastas, eh. Yo llevo puras canastas de cerveza. Ok, amigos, vamos a apagar eso y solo vamos a encender estas lucesitas. Ay, qué belleza, ay, qué bonito se ve. Ok, saliendo de Bavaria. Apenas agarremos autopista, amigos, los dejo escuchar ese motor. O sea, ya, ya falta poquito. Miren, es aquí nada más. Ok, obviamente, pues esto no tiene, esto no tiene. Uy, 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 ¿y este por qué empezó? ¿Y este por qué empezó a sonar? Este, la alarma de ese. A ver, María, ni que este carro sonara tan duro. Bueno, amigos, escuchen eso. Deléitense, pues, con ese sonido que tiene esto. A ver, yo veo el tráfico. Uy, 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 permítanme. Yo voy a ver si coloco el tráfico, amigos, que está en cero. Ok, ahora sí. Escúchenlo. ¿Qué dice la mujer más imprudente, oiga? Ni modo, no, ya, ¿por dónde? Uy, era irnos hasta allá, hasta la redonda, pero no, está muy lejos. Los de Bavaria haciendo destrabes. Ah, qué belleza como suena esa máquina. Oigan eso, amigos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Véanlo, véanlo. Ahí vamos, amigos. Apondo, apondo, papá. Ahí van. Ahí van los carros de póker. Vean eso. Ay, qué lindos se ven ahí los dos encaravaneaditos. Uy, 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 venía una curva. Luego ves. Una cámara exterior. Ay, qué belleza. Ya acabamos saliendo de Villavo, ¿cierto? Sí. Aquí es a la izquierda, ¿verdad? Sí, niña. ¿Cómo sin GPS? Ok, amigos, ahí estamos. Prendemos direccional igual por si las moscas. Ahí está. Vea, vea, María. Bueno, amigos, ahora sí, hablemos un poquito del dueño. El dueño se llama Cristian Castro. Como lo dije en la descripción del video pueden encontrar el link de la página de él, amigos. Los mods tienen un muy buen precio. Aparte, no solo vienen en este chasis, no solo vienen en el chasis de póker. No, amigos, tienen patineta, tienen camión, tienen tractomula, tiene de todo un poquito. Entonces, ustedes van, si compran un vehículo, realmente compran un montón de chasis y los carros están muy bien hechos. Vean eso, amigos, como suena. Si vas a jugar con tu amigo online, se te va a escuchar el motor con el otro. Entonces, realmente están muy bien. Full recomendados, amigos. No es una campaña pagada. No, ustedes saben que a mí me gusta hablar lo que es de los mods. Si tiene algún fallo, así sea mínimo. Yo lo digo en mi video. Y pues nada, amigos, ahí está. Entonces, si lo quieren adquirir en la descripción, tanto el video de Andrea como el niño pueden encontrar el dueño. Sí, señores. Por mi parte, ya por ahí en mi canal, los que me siguen ya han visto varios modsitos de él. Entonces, ahí para que se inspiren y si quieren ir a ver por ahí para que los busquen en mi canal, mi gente. Si los quieren conocer, ¿no? Si los quieren conocer. Sí, señorita. O igual, igual, que se pasen por allá y dejen el saludito, y dejen el saludito. Bueno, Andrea, vamos como lentos. No olviden que en la descripción les dejo un link de mi canal de Discord. Importantísimo seguirme por allá. ¿Por qué? Porque resulta, pasa y acontece que pues yo ahí siempre les estoy hablando. Si yo por los comentarios no les llego a responder, si tienen alguna duda, siempre en mi Discord les estoy hablando después de las 6 de la tarde, hora Colombia, obviamente. Entonces, nada, los espero por allá. Es completamente gratis seguirme. Y lo mismo en mi canal de Twitch. Completamente gratis seguirme. Y bueno, amigos, ahí está. Minuto publicitario. Literal. Oiga, este túnel es una belleza, amigos. Acá vamos a acelerarlo a fondo a ver cuánto le sacamos. Y me gusta que suena fuerte, ¿eh? Sí, a mí, sí, a mi Beca se me tocó bajar el sonido del motor al juego porque no estaba escuchando a Falex, entonces me tocó bajarle. Pero eso es algo que gusta mucho porque se sabe que estos carros viejos, los motores son muy ruidosos. Demasiado ruidosos, efectivamente. Pero bajando, ya que hay tráfico. Y Andrea, ¿pero frenaste? No, solo con... ¿Estás frenando? Solo con frenito de motor. Uy, se detiene el resto ese carro, ¿eh? Sí. Quiero bajar un poquito porque como acá hay tráfico, mantener la distancia, ya sabes, ¿no? Hey. ¿Qué vamos, amigos? Diga, pero si se maquean Estos mini bachecitos que uno encuentra Si, eso si Una vez se siente Allá adelante va el de uno A ver, por donde va a coger Fales Sí, lo peor fue que le frenó en el dedo Le hizo frenar en seco, sí Sí, le frenó en la cara Uy no, pero y esta gente que va por el carril izquierdo Y va lento, ¿qué? Dios mío, amigos Calidad, alto precios Tiendas de uno Ok, amigos, ahí vamos Bueno, pues yo creo que los que son por acá del meta Saben que esta carretera realmente Sí se parece mucho A la de la vida real A mí me han dicho que es muy igualita Yo no he ido a Villavicencio Con muchas ganas de ir Pero pues es que, amigos Ustedes deben de entender que yo vivo en el Caquetá Vivo retiradito Retirado, claro Entonces, pues nada Pero Un amigo mío Que vivía allá Me dijo que esto era muy parecido Demasiado parecido Claro, se parece mucho Lo encuentran en la descripción del video, amigos El link del mapa El de esta mula es muy Muy Lo que ustedes saben que sigue, amigos Desgraciado Aprendan a andar, payaso Aprendan a andar Vamos a brenar en la cara Cuidado Lo peor es que así Así son Hay mulas en mula, amigos Sí Hay mulas en mula Que hacen esa payasada Yo no entiendo por qué La verdad que le dan gana a uno, hermano Pero es que uno yendo en carrito chiquito No aguanta, eh Pero dan ganas de tirarles el carro A los desgraciados Porque No es posible que no dejan andar Viaducto Pipiral Y también hay viejitos Que le da por meterse a la izquierda Y a ir a 20 kilómetros por hora Todo eso pasa en carretera, amigos Por eso es que si vas a manejar en carretera Procura no estar estresado Porque fijo Te van a sacar la piedra Uy, esos puentes Dios mío Yo cuando paso un puente por Colombia Es protégeme, señor Con tu espíritu Ay Y más lo del meta Y más en el meta Yo no sé por qué Esos puentes de por acá Se caen, amigos De verdad Qué raro, ¿no? A ver, pase adelante Uy Meloma me cambié de carrera ¿Cómo hizo eso? Ah, lo que es piloto, ¿no? Ah, Andrea Ella, pero ¿Qué le puso a ese carro, mano? Aquí vamos Pobre la cerveza Uy, estos dos se chocaron ahí Ah, ese bus dañó a ese carro Ah, qué huevonada Ay No Y acá adelante hay un peaje Pero ese es el berraco afán Se fue a meter para el otro carril Y golpeó al otro No, pues que el tráfico Está muy loco, de verdad Uy, amigo Acá yo voy a ir frenando Uy, no Toco frenar Véngalo Igual yo ya venía despacio ¿Qué? ¿Siguen allá chocados? Sí ¿Cómo eran sus cámaras? Se quedan chocados Ya avanzaron Al menos Buenas ¿Qué más, señor? Mojamos La cervecita, ok Ah, eso sí le gusta, ¿no? Eso sí le gusta Ok, amigos Acá vamos Uy Sus direccionales no se apagan automáticos O que vean, amigos Qué belleza Ahí pagamos el peaje Esto no Esto es carro viejo Y aquí vamos Aquí vamos con la piragua 27 kilómetros todavía faltan Le voy a meter chancla Le voy a meter chancla Pero entonces voy a esperar a Andrea No, no le voy a meter Le voy a meter tan fuerte la pata Porque voy a esperar que Andrea salga del peaje Ya, ya no alcanzó Segura que me alcanza Vienen como 500 carros delante Es que no ve que le puse una caja Es solo de 10 Ah, yo le puse una de 18 Pero es que me anda tanto Claro No, Andrea Pero nada que sale del peaje ¿Cómo así? La caja está fallando No le digo No le digo que ya está viejito el carro Eso es que lo revoluciono bastante Me jodas Apenas salió de ahí Imagínate donde le pise Me deja atrás Otra vez este man le cascó al otro No, pero esa gente está muy loca ¿Otra vez? Estaba por encima del carro No, Andrea Ahí ya no puede pasar No, ni porque la esperé Andrea, pero dejaste que se metieran como 500 carros adelante Pues usted adelantó como 500 carros No, ahorita para adelantar este voleo de carros De verdad Bueno, ahí salió uno Es que se meten mucho al carril izquierdo No lo dejan a uno tampoco adelantar bien Eso pues ahí le apreté un poquito Uy, llega así en este carrito Uy, acá hay dos Atravesados Eso es Es que tienen que adelantar Y pasarse al derecho Uy, esa volqueta se mandó Que me estrelló La gente y su cambio de carril sin ver espejos Por Dios Ay, le casqué a Saturbo Le casqué a Saturbo Me frenó en seco Y yo me lo alcancé a enrollar Ah, pero fuiste tú Claro Lo que te le atravesaste Ya frenó en seco A lo que usted se le mandó Como yegua Ya, ya, ya Creí que había sido yo Yo dije Pero en qué momento No, no Yo me lo alcancé a enrollar Aquí es donde no puede avanzar 30 kilómetros por hora Así que vamos a hacer caso Porque nosotros corremos solo donde se puede Lo contrario Suavecito No, igual yo creo que acá ya tenemos pura vía secundaria Ah no, todo esto es autopista Sí Uh, sí Todos son autopista Aquí Aquí Creo que es donde están Donde construyeron el puente Chirajara Ah, sí Ahí están Las bases Ahí se ven las bases Aunque ya lo terminaron de construir Según El Chirajara Vea, amigos Me da cuenta de que Ya hace como 4 años O más Creo, eh Sí Estaban ahí construyéndolo Amigos Y tome Se fue para el piso Ay, señor oficial Puente Chirajara Ahí se ven como Según Ya lo terminaron Pero aún no han terminado los túneles Entonces pues la misma da, ¿no? Ajá Pero bueno Han avanzado Sí, al menos ya avanzaron Bueno, amigos Esto me equivoqué Esto no es pura autopista Ya acá tenemos Carretera secundaria Porque estamos aproximándonos a Guayabetal Más adelante Hay un Ahí vamos Andrea, puedes adelantar todo día de risa, eh ¿Qué pasan los lumbos? ¿Sí? Los polidías Los polidías Ah, este no Qué pena Estaba probando la dirección del carro Pero sí Venimos bien Venimos melos Eh ¿Qué pasa, oficial? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señora gente? Yo cien mil razones Cien mil razones Por estar adelantando así Oficial ¿Las quiere escuchar? Oiga, llegamos Llegamos a Guayabetal Ah Pero no sé dónde parar Paremos aquí Paré, vale Paré, vale Aquí Ahí están las tiendas Aquí ¿Cuántas canasticas dejaron? Le llegaron Le llegaron Le llegaron Ahí está Porque acá Acá sí hay latas Ah, se frenó Como suena De belleza Hermano Ahí está Frene, frene Si es Andrea Casi se va derecho Oiga Amigos Está largo de frenos Esto ha sido Toda esta gran aventura Del día de hoy Andrea y Litas Para que les haya gustado el video No olviden de darle like Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En el próximo Chao, chao Andrea Chao, chao mi gente Bye, bye Chao, chao Chao, chao Chao, chao